Hola mis chismosos y chismosas, oigan, este, intenté grabar, pero como se podrán dar cuenta, no me he podido componer de la garganta, no sé qué está pasando, yo creo que ya me voy a quedar así para siempre, este, no hice una prueba de sonido antes de, entonces, pues sí, grabé un chisme, así, porque pues ya había yo empezado, o sea, es que yo les quería grabar, pero este, qué peor con mi voz, o sea, neta, no tengo nada, no tengo gripa, no tengo tos, desde la semana pasada que empecé, o cuándo empecé, ya ni me acuerdo, creo que sí, ya tiene una semana, sí, porque no llevé a mi hija el viernes a la escuela, porque me sentía yo bien mal, pero, o sea, no, temperatura, no nada, pero me dolía la garganta, no podía yo tragar, horrible, horrible, y ya fui a que me inyectaran y todo el rollo, me dieron medicamento, pero no sé para qué, si no tengo nada, nada más es la garganta que está, está bien jodida, quién sabe qué le pasó, yo creo que hablo demasiado, demasiado, este, entonces, ¿saben qué? voy a estar resubiendo en este canal, en YouTube, los videos que había subido en el otro canal, que muchos no vieron, porque no todos me siguen en el otro canal, entonces lo que voy a hacer es que voy a estar resubiendo los chismes, y este, ay, no sé qué hacer, de verdad, no sé por qué, por qué estoy así de la garganta, ya tengo una semana, una semana, una semana, y en Face he estado subiendo chismecitos, que no había yo subido, que tenía yo en el canal de YouTube, y este, y esos son los que estoy subiendo en el Face, son videos viejitos para los que luego me dicen, ay, Tere, ya te escucho mejor, ya estás bien, no, no estoy bien, no estoy bien, son chismecitos que no había yo subido al Face, este, no sé, de verdad, no sé qué pasa, qué pasa, este, espero ya descansar, entonces, hoy ya no voy a grabar, porque no me voy a lastimar más la garganta, descansar otra vez, hoy, mañana, y, y a ver cómo amanezco el lunes, y les traigo chisme de vecinos, oigan, se puso bien bueno acá con los vecinos, pero luego les cuento.